Loreto no puede creer lo que está escuchando y su reacción no se hace esperar. La amistad que tienes con mi nieta no es seria. Y lo más probable es que no pase nada más. Mientras que Andrés recibirá un duro golpe al corazón. Mi papá sí se llamaba Víctor. ¿Se llamaba? Sí, él murió antes de que variera la casera. ¿Qué? ¿Y su mamá? Pues también murió al dar a luz. Cielo Rojo. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Canal 11. Vive con nosotros.